El paro ha bajado por primera vez en el mes de agosto desde el año 2000 y lo hacen 31 trabajadores, un descenso limitado pero relevante si se compara con los 38.000 desempleados más que se registraron hace un año. Es un mes tradicionalmente malo por la finalización de los contratos temporales de verano. El misil detectado por Rusia pertenece a un ensayo de Estados Unidos e Israel. Moscú había informado del lanzamiento de los proyectiles que cayeron al mar Mediterráneo. Un accidente en Chile entre un autobús, un camión y un pequeño vehículo que colisionaron de frente en la carretera 5 Sur y posteriormente se incendiaron, dejó al menos 6 muertos y 32 heridos. Messi da su apoyo a Madrid 2020. El astro argentino Leo Messi, considerado el mejor futbolista del mundo, ha expresado este martes en Buenos Aires su apoyo a la candidatura de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos 2020. Creo que la candidatura tiene muchas posibilidades por lo que significa Madrid y por las secciones que tiene España en todos los deportes, ha dicho el argentino. Gracias. 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 Gracias.